La hermandad de San Bartolomé de Nerva ha podido rendir homenaje al creador de la figura del santo patrón y alcalde perpetuo de la localidad minera, Vicente Tena, gracias al trabajo realizado por Juan Francisco Román, que consiguió dar con la familia del prestigioso imaginero décadas después del encargo de la talla religiosa realizado por Apolonia Rodríguez en 1939. Los descendientes de Tena, como muestra de agradecimiento al interés mostrado, han enviado una placa de mármol vetado en cobre en la que se puede leer a la parroquia de la Villa de Nerva, pueblo y hermandad de su santo nombre, en memoria del ilustre imaginero don Vicente Tena Cuesta, creador en 1939 de San Bartolomé Apóstol, patrón y alcalde perpetuo de la localidad, en la ciudad de Valencia, agosto de 2018, hijos de Vicente Tena. La placa conmemorativa se ha instalado en la capilla que San Bartolomé tiene en la iglesia que lleva su nombre, coincidiendo con el último día del tríodo celebrado en su honor, en el que el cura párroco local Ignacio Izquierdo se despidió de sus feligreses presentando al nuevo sacerdote Pablo Caín, que se hace cargo de la parroquia de Nerva en plenas fiestas patronales. Antes de proceder al acto de bendición de la placa, Román se dirigió a los feligreses que se congregaban en la iglesia para explicarles el trabajo de investigación realizado junto al profesor Juan Bautista Tormo y los contactos mantenidos con la familia Tena para recopilar la información que la hermandad ha compartido con todos sus hermanos en una edición especial con la programación de actos religiosos a celebrar durante estos días. Hablar de la figura de San Bartolomé es retrotraernos en el tiempo. En 1599 arrancaba la iglesia, pero los legajos dicen que más tarde aún ya se le rendía culto al santo apóstol en los papeles y demás legajos que han aparecido. No en vano, aquí a mis espaldas y al margen izquierdo, en la Casa de Cánova, al paso del barranco, cuando no existía ayuntamiento ni nada, había un primer cementerio y una iglesia o ermita donde se rendía culto a Santa Ana. El primer cementerio y la iglesia. De ahí se arranca, pero no quiere decir que no se veneraba la imagen de San Bartolomé. En 1936, tristemente, el 18 de julio, estalla la guerra civil y cuando ya no esta parroquia, sino la otra primitiva que se encontraba, arde. Arde el día 20 de agosto de 1936. En ella existía un San Bartolomé que, según mis investigaciones y las investigaciones de los profesores, el San Bartolomé que existía, podía ser muy probablemente barroco y de la escuela de imaginería en Sevilla de Vicente Tena. Es decir, lamentablemente, destruir las iglesias y las parroquias creo que es un error, pero España sufrió estos aconteceres de norte a sur, de este y oeste, y se perdieron muchas reliquias y muchas obras de incalculable valor. Nosotros perdimos aquel San Bartolomé. Si hoy, a día de hoy, ese San Bartolomé se hubiese conservado, tendríamos una josa. En 1939, con una guerra casi terminada, 1940-1941, la economía estaba tirada por los suelos. No había nada, nada de nada. De siempre, desde niño y de adolescente, busqué quién había hecho la imagen, esta figura que veneran y que va a hacer la próxima primavera 85 años. La figura la paga una señora caudalada, que los mayores nuestros la conocieron, no nosotros, y la conocieron ya muy anciana, doña Apolonia Rodríguez y su familia, que vivía en los bajos, o en los sartos, mejor dicho, de lo que es hoy la droguería de Miguel, la antigua carpintería de Fidarbo. Toda la parte esta que tenéis aquí, de lo que es la caja rural, y lo que fue la antigua telefónica, era propiedad de los Fernández. Los miedos de la guerra civil, la iglesia ardiendo, la imagen que quedó hecha trizo, como aquel que dice humeante, fue arrastrada por personas que no eran incluso de Nerva, eran personas exaltadas y demás, y no quedó nada absolutamente. Sí quedó, los Fernández guardaron una fotografía y un cuadro de Atienza, muy antiguo, que es el que está en el asilo de ancianas, que lo podéis corroborar y ver allí. Por esas imágenes hemos seguido y hemos perseguido lo que es abrir la investigación, a ver si se podía llegar a la figura de Tena, quién era el imaginero. Porque, como he dicho, en una Nerva sin dinero, sin recursos, en 1941, que es un año de hambre, en que está muriendo la gente por inanición, y gastarse el dinero en hacer una imagen, aquello era costoso, y no una imagen cualquiera, porque la sorpresa fue que se hizo el encargo mediante un marchante de imaginería representante de la Casa Atena. La Casa Atena era una casa de prestigio allí, en el mismo Valencia, y la archidiócesis de Sevilla hecha una mano para que se haga el encargo, porque en aquel momento no teníamos obispado en Huerva. Se hace el encargo a la Casa Atena en 1939 y en 1940 regresó la imagen. Hay fotografías, regresa por el tren del ferrocarril minero, hay viejas fotografías, y hay una con don Juan Romero Viedo, que es el que recibe, y con una jovencísima mujer o esposa del don Manuel Rojas Tirado, doña Ángeles Fernández Seisdedos, que es una jovencita que amadrinó aquel acto, una de las pocas veces que el santo subió toda la cañadilla hacia arriba, pero no viene aquí porque no había iglesia. La iglesia quedó derruida en un llano, totalmente, imaginaros que esto era un llano, y lo que quedó era la espadaña y el cuerpo de campana, que es el que tiene hoy, que es de 1912, es lo que quedó. Y a un mes y pico de aquellos hechos cayó solo, se derrulló solo, no cogió a alguien porque Dios no quiso, se derrulló solo, y entonces los cultos se empiezan a hacer ni más ni menos que en la capilla del convento de las hijas de la caridad de San Vicente de Pau. Ahí se retoman los cultos, pero sí hay constancia en el archivo municipal de, no una queja, pero sí una carta de la superiora diciendo que hay que retomar las homilías en otro sitio porque la vivienda de las monjas, ella tiene un régimen interior, unos horarios de misa muy temprano, y que aquello había que retomarlo en otro sitio. Y entonces se habilita lo que es el juzgado, el juzgado donde estaban antiguamente las dependencias del ayuntamiento. Ahí se recibió a San Bartolomé y a las imágenes que también rendimos cultos en Semana Santa. No había iglesia hasta finales de los años 50 porque la parroquia del asilo de ancianos, la parroquia de San Antonio, se inauguró, se puso la primera piedra en 1961 con el obispo Cantero Cuadrado. Siempre, como dije, había sido una iniciativa buscar quién esculpe la imagen porque es de talla única de madera, valiosa, y llego hasta la ciudad de Valencia. Universidad de San Carlos, diferentes facultades de Bellas Artes, llego hasta los cementerios buscando a los padres e hijos. La escuela de imaginería ya no existía, ni mucho menos, pero tuve, por así decirlo, el privilegio de encontrarme con Juan Bautista Tormo, que creyó en mis palabras y me llevó, y así fue, a la casa de los hijos de Tena, que aún viven. Don Miguel Ángel Tena Pérez se sorprendió porque su padre tiene regado lo que es de imaginería por todo el sur, la parte de Cádiz, una casa de fuste, digamos, que tanto sirvió, tantas imágenes sirvieron de posguerra, y se quedó sorprendido de que desde aquí, pues, estuviéramos haciendo una investigación a nuestro San Bartolomé, ¿no? Ya tenemos bastante confianza, él quiso llegar hacia aquí, estar con nosotros, pero las calores son extremas y don Miguel Ángel se encuentra mal y no ha podido venir. Me traslado a la Junta de Gobierno, cuando está en esos momentos críticos de bajar a San Bartolomé del Artar para ponerlo en el paso, yo me encontraba un año, de esto ya hace tiempo ha llovido, con Antonio Moreno, que está por ahí, creo que está Antonio Moreno por ahí, el maestro Calamina, y Antonio se embelezaba viendo las grecas, las grecas son los dibujos que tiene el santo por atrás, el mismo Antonio me comentaba, estábamos los dos sordos, me decía, Dios mío, esto no lo ha hecho un cualquiera, efectivamente, Antonio, no lo había hecho un cualquiera. Entonces, al llegar y a ponerme en contacto con la misma casa de Etena, con los hijos de Etena, me contestó, súper agradecido el hijo, que él estaba en deuda conmigo y que quería facilitar un regalo, digo, a mí no me tiene usted que regalar nada, se lo tiene usted que regalar a la parroquia en agradecimiento y al pueblo de Nerva. Yo estoy satisfecho de poder ver dado con usted y que sepa usted que en Nerva veneramos una de las imágenes fruto de su padre. Os voy a relatar, tal como yo, aquella tarde, y ya lo voy a concordar con las palabras que me dice don Miguel Ángel, que les quiero transmitir antes de descorrer la cortina para la placa de mármol que nos ha enviado la familia Atena. Y allí estaba el signo, igual que los enamorados lo hacían en la piel de un árbol, grabado en las entrañas del apóstol San Bartolomé, Vicente Etena, Valencia. Era una tarde de finales de agosto en la parroquia de Nerva, allí en la majestuosidad que ofrece el templo y el frescor de la infraestructura en sí. Los miembros de la hermandad desenvuelven en plenas maniobras en el mismo ritual que cada año hace desmontar los atalajes y el propio sorno del paso del apóstol. Son momentos delicados para aquellos que hemos tenido el privilegio de tener en nuestras manos la figura de la santa imagen. Allí nos encontramos Antonio Moreno, miembro en aquel entonces de la Junta de Gobierno, y yo en pleno ritual. Como cada año, Antonio, artista prolífico de la población de Nerva y más que sabedor de investigación, abierta en la búsqueda del artista creador de la imagen patronal, que ven aquellos críticos momentos, la ocasión, a la vez que admiraba una y otra vez las grecas en los dibujos y el dorado de la túnica repitiendo una y otra vez qué arte para hacer estos dibujos. En un óptimo momento, buscar el sello, las señas de identidad, huellas plenamente fidedignas de las manos de la insignia, insigne figura de Tena y su escuela de imaginería en Valencia. Allí estaba su sello y allí comenzaba mi andadura para dar con el rastro que a día de hoy me ha llevado hasta don Miguel Ángel Tena Pérez, uno de los legítimos vástagos de aquel creador. Quiero deciros también que este invierno recibí una llamada telefónica y en casa de una de las hijas de Tena había aparecido tres páginas del archivo que no es ni más ni menos que la portada de la revista de este año de la hermandad. Es la primera fotografía que se le hace a San Bartolomé, porque cuando San Bartolomé llega a Nerva traía el semblante con sus barbas blancas. No gustó a la feligresía y Tena recibió un mensaje allí en Valencia e hizo que se embalara de nuevo y el santo viajó otra vez, cambió el rostro largo de la imagen y la policromía y le cambió las barbas. Es bien justo decir que nada de esto se puede haber realizado sin la intervención del profesor don Juan Bautista Tormos Capilla, estudioso en imaginería, al que tuve la imperiosa suerte de conocer y transmitir y mis inquietudes la búsqueda de aquella que fuese la escuela de imaginería y su artista don Vicente Tena Cuesta. El señor Tormos me entregó todo un aporte en historia de la dinastía Tena y como regalo me puso a las puertas de don Miguel Ángel Tena Pérez, hijo legítimo del ilustre imaginero. Todo un privilegio como recompensa a una larga trayectoria de la que tengo la plena satisfacción de haber presentado a la Villa de Nerva, creador de la imagen de nuestro santo patrón y alcalde perpetuo de esta localidad. Unos contactos cuyas relaciones me han llevado al privilegio y al honor de presentarnos ante la propia familia Tena. Nuestras relaciones han sido tal que al estimarnos, Nerva no se sienta hoy una desconocida ante la familia de tan ilustre dinastía allí en la capital del Turia. Don Miguel Ángel, toda bondad a quien desborda la caballerosidad, se interesó ante el profesor Tormos por mis propias inquietudes ante la figura de su padre. Sobre todo quedé embriagado por sus palabras, casapienzas sobradas del profesor, quería interesarse por quienes a estas alturas de la vida propia glorificaban la memoria de su padre a tantos kilómetros de distancia. Estas son las palabras que manifestó don Miguel Ángel para quedar grabadas en mi memoria. Mi abuelo y mi padre crearon innumerables obras de arte, un derroche salido de sus propios talleres, entre una pléyade de doradores, carpinteros y una larga estela que se pierde en el arte saco. Llenaron en sí altares y hornacinas de catedrales, parroquias, ermitas, cientos de parroquias, incluso dejando su huella al sur, en Andalucía y fuera de España con sus encargos. Yo quizás, por mi carrera profesional, mis hermanos, estuvimos distanciados algo de aquel emporio de arte. No obstante, éramos conscientes de su prestigiosa labor y de la profesionalidad y el alma de aquellos talleres, algo que constataba rango en el arte y el mero hecho nos hacía admirar a nuestro padre. Existe un premio nacional al Cristo de Villarrobledo e innumerables imágenes también en Andalucía, donde existieron sendas, etapas de contacto, tanto de mi abuelo como de él, propiamente dicho. Nerva y su San Bartolomé. Es huella y producto de su propio estilo de arte, pero pocas personas han tenido la virtud y el honor de honrar la memoria de nuestro padre. Es una digna recompensa que para nosotros, sus hijos, a estas harturas de la vida y después del transigir del tiempo, ese que todo lo quita y lo borra a veces, podamos estar hablando de un sencillo y póstumo homenaje que rinde la parroquia de la vida de Nerva a nuestro padre. Y es por ello una recompensa de tal satisfacción para la familia dejar constancia queriendo hacer entrega en esta digna parroquia con nombre de su santo patrón, de los hijos de Vicente Tena, como emblema divino y como muestra y acto a la memoria de nuestro añorado padre, creador que fuese de la sagrada imagen de San Bartolomé, apóstol de esta noble villa. Yo quisiera desde aquí agradecer a todos aquellos que han colaborado conmigo, Rafael siempre está colaborando, no lo tengo ni que mentar, Vicente Vega, nena, Gertrudis, que ha sido la modista, que ha hecho el paño bordado, Mari y tantos otros, Chope, que ha hecho el bordado y tantos otros que han creído en mí y hemos conseguido pues hoy, aunque ustedes creen que no, y después de la misa, alargar esto un poco, pues es abrir una página más de la historia de Nerva. Muchas gracias. La portada de la revista de San Bartolomé de este año muestra la imagen originaria de San Bartolomé con las farbas blancas, que poco después de su llegada a Nerva regresó al taller de Tena para darle la imagen actual que mantiene con las farbas negras.